Hoy os traigo dos propuestas de juego que en realidad no es un juego de mesa, sino que son juegos manipulativos para los más pequeñitos de la casa, que es el chiptow y el locktow de Dijeko. Tenemos el chiptow y el locktow y lo que encontramos dentro de la caja en cada una de ellas son tres animalitos que lo que trabajas es el tema de la motricidad y la manipulación. En este caso sería la cremallera y luego aquí sería abotonar y desabotonar con un botón o con el clic y luego tendríamos el locktow que en este caso lo que trabajamos es el tema del cierre y encima dentro siguen habiendo ilustraciones que es como para que puedan descubrir cosas, el cierre hermético para que aprendan a hacer este movimiento y luego lo que sería el pestillo que ya veis que es un tema de manipulación para los más pequeños a partir de los tres años o sea que nada espero que os haya gustado muchísimo y os dejo que la información para que si queréis tener más información nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.